¡Apante! ¡Apante! Bueno, estamos con Diego Rueda, la figura del partido DirecTV. Diego, felicitaciones, tuviste un gran partido. ¿Cuánto influyó el hecho de que Meteorito se presente con seis en cancha? Bueno, muchas gracias. Primera vez que salgo jugador del partido. Lógicamente influyó bastante en el otro equipo, ya que estuvimos viendo un poco los resúmenes de los partidos. Tienen un buen equipo, lamentablemente no pudieron completar. Nosotros pudimos facturar de la mejor manera este partido, lo que no se nos dio en el anterior. Bueno, sobre todo de cara a portería estuvieron finos y marcaste varios goles. El último, un golazo espectacular. ¿Quisiste despejar, le pegaste al arco? ¿Cómo mismo fue eso? No, no, le quise pegar. En realidad le vi al arquero que estaba un poquito movido para el palo derecho. Entonces le busqué directamente pegar al arco. ¿Cuál fue la clave para tener el partido que tuviste el día de hoy? Porque estuviste bien en la marca, estuviste rápido en los cruces y también cuando te lanzaste el ataque, bueno, marcaste un espectacular gol. Sí, estar más ordenado. En el anterior partido nos agarraron un poco frío, desordenado. Estaba con una lesión también en la rodilla, eso me costó bastante. Ahora estuve un poco más aplicado en las marcas y me solté un poquito mejor. Se vio reflejado en los goles. Bueno, el día de mañana se realizará el sorteo para ver los octavos de final. ¿Para qué está Usafish después de esta fase de grupos, de estos siete partidos, de estas siete fechas que han jugado? Sí, con ansias, esperamos con ansias el sorteo. Sabemos que hay equipos de muy alto nivel acá. Es el mejor torneo que se está jugando hoy por hoy acá en Quito. Esperamos que nos toque un rival fuerte porque todos van a ser fuertes. Y con fe nosotros pensamos que estamos para pelear, podemos dar un poquito más. Y creo que si todo sale bien podemos llegar tal vez a cuartos, si nos paramos bien y estamos ordenados. Bueno, estamos con Hernán Gallegos, el jugador más destacado de Meteorito. Hernán, hoy día un partido muy complicado. En esta cancha jugar con seis pesa mucho. En el segundo tiempo ya no les daban las piernas. Sí, durísimo. Andrés estuvo complicado. El primer tiempo hicimos todo lo que pudimos con seis jugadores. Entonces, era obvio que nos iba a faltar el físico. Corrimos todo lo que avanzamos el primer tiempo, el segundo ya no dio más el físico. Y obviamente nos pasó factura el hecho de estar con dos menos. Bueno, a pesar de eso, en el primer tiempo hicieron un gran partido. Por momentos con mucha más garra que con fútbol, obviamente por la inferioridad numérica, dieron pelea hasta el final. ¿Es una característica de Meteorito de nunca bajar los brazos? Sí. El coraje, sobre todo. El coraje, el punto de honor. Las ganas de jugar ante cualquier adversidad. En este caso, la inferioridad numérica. Hicimos, como te digo, el primer tiempo creo que lo manejamos hasta cierto punto bien. Considerando los dos jugadores menos. Grandes salvadas de Benji. Pero peso, peso. Nos faltaba gente. Peso arriba, peso en el medio. Pero un gran equipo, el rival. Sabíamos que el segundo tiempo iba a estar complicado y se nos complicó bastante. ¿Molesta la falta de compromiso de algunos compañeros? El hecho de empezar con seis, de que no se completen las nóminas en algunas de las seis fechas que jugaron. Sí, el compromiso no fue completo de parte del resto de compañeros. Y pesa, pesa, pesa. Duele que el grupo de amigos no se consolide hasta el final. El compromiso es desde el principio a fin. Y faltó eso, obviamente. Faltó eso. Pero pensar, seguir repensando en otro campeonato. Afectó mucho la derrota ante el tiempo. Se partió el grupo porque eran tres puntos que en el papel se podían conseguir. Quizás ahora estarían peleando la clasificación. Sí, justo eso comentábamos hace un momento con los compañeros. Creo que ese fue el punto de quiebre en el campeonato. Porque llegábamos con expectativas del partido a tiempo. El peor partido que jugamos del campeonato no nos salió nada. Cuando creíamos que al menos podíamos rescatar un punto, nos hicieron un gol inmediato de media cancha. Y a raíz de eso, la gente se desmotivó. Ya no vino la gente para el resto del partido. Sin embargo, el anterior lo sacamos adelante igual con lo justo. Y hoy aspirábamos a hacer lo mismo para buscar al menos salir victoriosos en la última fecha. Pero no se dieron las cosas. Vamos a... estaremos prestos para el próximo campeonato. Con mayor compromiso.